Regálame tu risa Vamos al estudio Vamos a hacer un vídeo 360, dale a grabar Toma, escucha lo que acabo de grabar Buah, que temazo tío, estoy escuchando un temazo del blues No me digas, luego te lo pongo Tocátelo con la guitarrita Sí tío, tomo Practicamos un poquito lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, vamos así un poquito ¿Los coros? ¿El paso de cero? El paso de cero Un, dos, tres Sin ti ya me pierdo Sin ti me vuelvo a veneno No entiendo el despertar sin un beso Eso, sin tu aliento en mi cuello ¿Te has estudiado el pasito? No No importa si todo acabó Si lo que llega es el mejor Vivas del recuerdo